Música Todo un éxito resultó la fiesta en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de Dan Lí. La población pudo disfrutar durante cuatro días de actos religiosos y culturales en el Parque Centenario, sin faltar el rico ponche, comidas y los tradicionales viejos del ocho. Claro, agradecer a ustedes como medios que nos dieron la oportunidad de promocionar, y ese fue parte del éxito, lo hemos dicho nosotros, y con mucha satisfacción hemos visto como el día de ayer se volcó la gente, se volcó la gente hacia lo que es alrededor del Parque Central, ya que esta plazoleta y el parque en sí era insuficiente para poder albergar gran cantidad de personas. Y es ahí donde nosotros nos sentimos satisfechos, porque la intención de todo el trabajo diseñado es justamente para eso, para que nuestra querida población logre divertirse, logre compartir, logre tener un momento de esparcimiento. Bueno, de hecho ha sido tradicional del 5 al 8 de diciembre, pero ya llevamos muchos años, solo un año que se pasó porque el día 8 de diciembre era sábado, entonces pasamos hasta nuevo un poquito para que nuestros vendedores, o la gente que estaba acompañándonos, pues vendiera un día más, pero de momento no estamos enmarketados ahí del 5 al 8 de diciembre. Aquí desde el más pequeño hasta el más grande disfrutó de todas las actividades preparadas por el Grupo Solidaridad. De hecho, que es una fiesta referente, es la fiesta de las familias, es el eslogan o el nombre que le hemos denominado, la fiesta de las familias. Aquí converge la mayoría de las familias completas, o sea, no viene solo el papá o solo la mamá, vienen las familias completas. Hemos podido ver y verán ustedes a través de las imágenes que tenemos ahora, cuánta cantidad de personas y de diferentes edades, desde el más niño hasta el más adulto, entonces, ¿por qué? Porque es un ambiente totalmente sano, y gracias a Dios, un año más que no ha pasado nada. Ninguno de los años ha habido algo que lamentar, y esta edición 23, pues no ha pasado nada, entonces nos sentimos muy contentos por eso. Hace 22 años se desarrolla esta fiesta patronal, la cual ha venido creciendo gracias a la aceptación de la población. En la edición de este año, alrededor de 22 mil personas disfrutaron de las actividades propias de la tradicional fiesta, con imágenes de Henry Sosa, Carlos Garmendia, Televisión Oriental. ¡Gracias!